Quisiera verme en tus ojos, ojos de bello mirar, pero eres como la luna que nunca podré alcanzar. Tus ojos son dos destellos, como estrellas al brillar, del mundo son lo más bello y nadie los podrá igualar. Quisiera poder un día en tus ojos reflejarme, quisiera poder decirte que me muero por besarte. Pudiera decir mil cosas con referencia a tus ojos y es que son lo más hermoso que yo haya visto jamás. Quisiera poder perderme en tu hermoso mirar, pero eres como la luna que nunca podré alcanzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.